Bueno pues chicas, el día de hoy les traigo un video sobre los productos de Coastal Sense Si nunca han escuchado de esta marca, es casi parecida a la marca de BH Cosmetics Y es súper económica y veo internacional y todo el tiempo tienen muchas especiales Esta compañía me mandó estos productos por correo y cuando me contactaron me quedé like Oh my god, no me la podía creer Porque la mera verdad chicas, cuando yo empecé todo esto del maquillaje Empecé a enamorarme, a descubrir que era mi pasión el maquillaje Fue una de las compañías a la cual yo, no les miento chicas Yo gastaba cada dinero que juntaba, cada dinero que me regalaban O cada dinero que yo trabajaba, lo usaba para comprar sus cosas Y las cosas que yo usaba anteriormente que he comprado de ellos son las, me acuerdo, las brochas negras A un set negro que tienen Y me acuerdo cuando salió el brooch set, el de bambú, el segundo que compré también Y tengo una palita que tiene como 200 diferentes colores de sombra Que oh my god, está súper bonito Y todavía la tengo En videos en vivo los voy a enseñar, si quieren verlas, allá voy a enseñarles Pero son mis productos muy buenos que siempre han dado mucho Nunca se me han despegado las brochas, nunca se me han quedado los vellitos Nada Así que les voy a mostrar los productos que me enviaron Y si quieren comprar algo, el link lo voy a dejar aquí abajito Y no se les olvide compartir este video Y suscribirse y prender las notificaciones aquí abajo Porque eso ya saben que me apoya a mí Así que espero que les guste este tipo de videos Y si quieren ver más este tipo de videos Déjenme saber Otra cosa, díganme Qué es lo que más les gustó de estos productos Que les mostré Y cuál es el que van a comprar So, vamos a comenzar este video Y ya Bueno, con el primer producto que voy a comenzar va a ser este Que es el Beginning Face Primer Los primers naturalmente son para que el maquillaje dure más tiempo Y les haga como borrado las imperfecciones Así que los poros Y viene en un frasquito de vidrio Como pueden ver Y corta pedra negra Se ve bien, bien elegante el producto Y lo vamos a estar calando Para ver cómo se siente Primer Y viene con una pompita Y una vez son los aplicables Una vez ya que está aquí Oh my god Se siente bien grueso Oh my god Se siente bien suavecito Oh my god No sé si la cámara lo cansé de levantar, chicas Pero miren, me hizo como borroso los poros aquí un poquito Y miren este lado La diferencia de este lado De aquí Miren el de aquí Oh my god Esto es tan bueno Me gustó Me gustó Ok, vamos a enseñar el segundo producto Ok, el siguiente producto Es el bronceador Que se llama Sun Tones Bronzer Y yo lo agarré en el color mediano Miren, viene en este empaco Y Lo huelo porque a veces huelen las cosas Y no huele nada Y miren, trae un espejito bien suave aquí Tiene un espejito súper, súper cool Porque si vas en el camino Bueno, te quieres tocar el bronceador O te ocupas un espejito para cejas O cualquier cosa Aquí lo tienes en la mano Y nunca haya mirado un bronceador con un espejo Hasta el día de donde me he mirado el bronceador con un espejo So, I'm pretty surprised Y miren que bonito producto Así que let me swatch it for you guys Lo voy a hacer swatch Como sería en español Miren que pigmentado está Y lo voy a poner aquí en mi mano Miren que bonito está Esta paleta me la enviaron Y es la versión de Revealed Que se parece mucho a una paleta Que por ahí he mirado De alta gama Y se llama Rouge Revealed Rouge No me equivoco Y estos son los colores que trae chicas Como pueden ver Trae para todo tipo de ocasión De día Y hasta un poquito más dramático Con los colores más profundos Así que si quieres hacer un look de día Para ir a tu trabajo Y no quieres ir súper cargada de sombras Esto te puede asustinar perfectamente También si quieres un poquito más de glamour Un poquito más de smoky Para un tipo de noche También lo puedes utilizar Porque trae los colores más profundos Así que esta paleta es perfectamente Para chicas que les guste Los tonos de día O no un poquito de noche Pero no tan exagerados Así que si tú eres más de colores neutrales Esta es para ti Y al Was it Swatch Uno o dos Para que vean la pigmentación de esta paleta Voy a hacer unos shimmer Y uno brilloso Y uno mate Para que vean Se voy a agarrar Otro que se llama Scared Que me llamó la atención este Miren que bonito Y voy a agarrar Otro que se llama Night Rush Miren Que bella Pigmentación tiene Wow Miren Oh my god So pretty Estoy súper avocinada Para usar la paleta esta En mis videos Así que Esta es Si quieren más swatches De todos los colores completos Van a estar en mi Instagram Para si quieren verlo La otra que es Esta La review Número 3 La número 3 Porque No estoy segura Pero esta es la número 3 Y viene así Uno que otro Para que vean Como se ven Voy a hacer swatch El color de oro Y voy a hacer swatch El negro Miren que bonitos La otra es Esta chica De contorno Que trae Esta chica Yo esta tengo Una de ellas En mi kit Para mis clients Porque la verdad Personalmente Fue una de mis favoritas Hace muchos años Y la verdad Lo usaría Con mis clients Y la tengo ahí Para usarlo Cuando se me refresca Y la verdad Me gusta muchísimo Porque lo que pueden hacer Es que pueden revolver Estos 3 rubores Junto con estos 2 iluminadores Y crear su propio rubor Si quieres cambiar el rubor Lo puedes hacer Revolviendo los colores Y haciendo experimentos Contigo misma Este Y este Para que vean Como se ven Y ahorita lo voy a usar En mi rostro Para que se den una idea Y miren Que pigmentados están Que bonitos Parecen colores De jugalín Super pretty Así que Si les gusta Cualquier cosa Chicas Déjenme saber Cual les gustó más Y ponganlo en los comentarios Y denme Que es lo que van a comprar Para yo saber Otra Que me gustó Muchísimo Y me llamó la atención Del website Fue esta Que se llama Blush and Bronzer Palette Esta chicas No se si recuerdan La que venía Antes Mucho tiempo atrás La marca Too Faced Que estaba medio carita Porque yo me acuerdo Cuando salió Me acosaba Como Seven y something O no Sixty dollars Y a mi se pensaba Un poco cara En aquel tiempo Pero la verdad Esta versión Es idéntica Casi similar Y mucho más Económica Que yo la verdad Prefiero muchas veces Comprar algo más económico Que algo más caro Cualquier día Esta es esta Miren que bonito El empaque Super Pretty En pink Rosita Y estos son Los Rubores Y los bronceadores Y iluminadores Entonces miren Tiene un poquito De todo chicas Si quieren swatches Los voy a poner En mi instagram Los dejamos De swatches Porque me dio Con mucha curiosidad Este Miren que bonito Así que Morada Y esta es la colección De Bamboo Y Son 22 Piezas Todo lo que ocupas La verdad Para un rostro No vas a batallar Y aparte Porque te dice Para que es cada brocha Así que Si no sabes Para que es cada brocha Aquí atrás Trae toda la información Y si no me equivoco Trae un librito adentro Así que les voy a mostrar Como viene Y viene con un estuche También Es un estuche Como de piel Solo abres Y viene así En este estuche De piel Miren dice La marca Kososense El set Se mira así Y trae el protector Para que no se quedan Fue los vellitos De la brocha Y etc Y así Vienen El set Completo Como lo pueden ver De organizado Les voy a mostrar Una por una Las brochas Para que las vean Y si quieren que les den una idea O les digo Para que es cada brocha Se lo voy a decir Un poquito aquí Entre Rápido Para que no sea tan largo Este video Pero si La verdad 100 100 100 mil Por ciento Recomendado A los productos Kososense Porque yo lo usé Cuando empecé A enamorarme Y a conocer Que era el amor Y mi pasión En maquillaje Porque yo lo compré Con mi propio dinero Así que Les voy a mostrar Las brochas individuales Voy a comenzar Con enseñándoles Mostrándoles Las brochas Para el rostro Trae un plastiquito protector Así para que los veos Se queden bien apretaditos Y no se hagan feos Ahora Los puedes sacar Y se va a ver así Ahora Como pueden ver La puedes ya peinar Como gustes También Suavecitos Los velitos No están nada 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 Duros Y todo es Culture free Como pueden ver Y dice Mira la banderita Miren Y es morada Y dice la marca Kososense Y dice Brush Affair Que así se llama El set Se me hace Y como pueden ver Miren Súper 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 Mega So Esta pues Para aplicar El polvo Durante todo tu rostro Para sellarlo O si quieres Nomás para remover Todo lo que te pusiste Para sellar Tu maquillaje Y removerlo Lo más rápido Y sencillo posible Y no le pones Tu traes el protector Y te la protege Otra es una de mis favoritas Que son estas chicas La verdad Yo amo Este tipo de brocha No la usaría Para base Pero yo sé que Algunas de ustedes Si la usarían para base Pero a mi personal No me gusta Ya que Para la base de líquida No la usaría No me gusta Como se maneja Como se trabaja Personalmente no me gusta Pero algunas Así les gusta Yo esta Siempre la uso Para como les digo Para ponerme Mi último polvo Que es de la marca Me de cabezas Y sellar Todo el maquillaje O para removerlo Hasta para mi bronceado La uso Así que es una idea La otra Es esta Que viene aquí Como huevito Esta la pueden utilizar Para ponerse Todo el polvo Que gusten Aquí abajo De los ojos Para sellar Su maquillaje Son nomás El polvo Lo ponen aquí En la manita Y lo agarran Bastante Y luego Lo van poniendo Así como Un golpecito De abajo De los ojos Porque esta Como huevito Cabe perfectamente Aquí en estas áreas Y hasta para poner En la nariz Y para hacerlo Aquí abajito Para hacer una Clean Setting Y en la frente Ahora ya nomás La sacudes Bien bien A los lados Y ya nomás Agarras Y lo puedes Remover O agarrar Otra brocha Como las de que te dije Y hacerlo para Remover el polvo Esta como pueden ver Aquí Es para O bronceado O contorno O la puedes usar Hasta poder a tu Rubor Otra es Esta que está aquí Que es de Kabuki Brush Esta si Me gusta muchísimo Para la base Como pueden ver Los pellitos Son cortos Y es medio Durita la brocha Y es súper suavecita Esta si la agarraría Yo la usaría Para mi base Y no te queda Nada de streaky Con líneas La base Así que esta Si Cualquier día La otra Es esta Que es Usualmente Para la disque base Mucha gente La conoce Para ese tipo de cosas Pero la verdad Yo no la recomendaría Para la base Ya que te deja La base Con muchas líneas Y eso que tú No quieres Para tu rostro Entonces Esta la puedes usar Para tu corrector Para aplicar Todo tu corrector Aquí abajo Y lo puedes usar Para también Difuminarlo Despacito Con golpecitos Y te da Esta La puedes usar Para iluminador Y hasta Para tu bronceado De tu nariz Ya que cabe Perfectamente En esta área De aquí Y hasta Para dar iluminación Aquí Y los labios Y en la papada Y arriba O hasta Para difuminar El corrector En el párpado Móvil O para aplicar El primer Para lo que gustes Igual O hasta Para el bronceado El contorno De la nariz Bueno chicas Estas son Las brochas Para los ojos Esta que está aquí Como es Un huevito La puedes utilizar Para crear Un poquito más De profundidad En el ojo Para crear El alineador Aquí abajito Y difuminarlo Super perfectamente Y hasta Para la inner eye De aquí Una angle brush De ladito Y esta la pueden usar Para difuminar Todo abajo De la ceja También Y también Si gustan La pueden usar Para aquí Para el párpado Móvil Cuando estas creando Un cut crease Y pones un color Super bello Es solamente Para servir Para eso Ya que tiene La figurita Así como De ladito La otra brocha Es una brocha Plana También la pueden usar Para todo el párpado Móvil Y para sellar El glitter Perfectamente Para difuminar La sombra Abajo O el delineador De los Crear el cut crease Ya que es una Concealer brush Como pueden ver Los vellitos Son diferentes Distintos Esa si se puede usar Para crear El cut crease Así que ahora Es tu corrector Y la puedes crear Super fácil Y te va a quedar Perfectamente Porque ya que es durita Y los vellitos No se mueven Para ningún lado El delineador En crema O en líquido Como lo usas a aplicar Y lo puedes aplicar A cierto gusto Y como pueden ver Está medio dobladito Para crear Ese delineador Un poco más fácil Ahora la que sigue Va a ser esta Que es para el delineador O también lo puedes usar Para tu ceja La verdad Esa como está Un poquito más grande La utilizaría yo Para mi ceja Y dibujar Las líneas de mi ceja Dibujar los pelitos Y difuminarla Perfectamente bien También la otra Que viene siendo Está un poquito más pequeña Que puede ser Para correctar también Para limpiar tu ceja Perfectamente bien Y también Hasta puedes aplicar Tu colorete O para limpiar Tu labio O sea para difuminar Cualquier sombra Y también para tu Parpado móvil Un huevito Esta es como La que se le llama Pencil brush Parecida Y puedes difuminar Así el delineador negro Para crear ese Smoky aligner O para difuminar Abajo de tu Ojo Igual Esta Pueden usarla Para sombradilla Para su delineador Ya que es un poco Más pequeña Y más intensa Para aplicar el delineador En crema El papado móvil Y esta Para difuminar Y empezar Con el primer color De transición Como pueden ver Es bastante grande Y cae perfectamente Aquí en esta área Del ojo El set que ocupas Para todo el tiempo Esta es la última Caja y productos Que les voy a mostrar De Postosense Y esta es una cajita Que viene Que es de como De regalo Que trae Tres paletas Y un set De brochas Así que si andas buscando El regalo perfecto Para tu novia Para tu hermana Para tu prima Para tu cuñada O para ti misma Este set Es súper económico Y súper bonito Para dar como obsequio De regalo Para cumpleaños Navidad Navidad Cumpleaños Bautizo Para lo que tú gustes Súper bautizo Para que se maquille Tu nueva comadre Wey Les quiero mostrar Aquí en la caja Trae el smokey palette Que así se llama La paleta esta Este es el 26 shadow Plush palette Que trae 26 sombras Este es el eclipse Concealer palette Este es el Corto para contorno Corregir Y cancelar Ciertas cosas De tu rostro Y trae La cajita Donde vienen las brochas Que es el smokey eye brush Si se llama Y trae Una, dos, tres, cuatro Cinco brochas Que son para crear Ese look perfecto Que tú ocupas Trae la sombra La brocha De sombra grande La de Dumb smudger Que es para difuminar El enineador El medium shadow brush Que es para aplicar La sombra En el tacado móvil Y este es para difuminar Y este es el Angle liner brush Que puede ser para delineador O las cejas Así que Por si Vamos a abrir La cajita Que me gusta esta cajita Chicas Que viene bien organizado Todo bien protegido Así que nada Se te va a quedar En el camino Todo te va bien protegido Y lo primero que trae arriba Es el smokey palette Que se los voy a mostrar Y trae protector Y estas son las sombras Miren Que hermosa paleta Voy a agarrar este Voy a agarrar este Voy a agarrar este Miren Súper Súper Pigmentados Y cremositos Nada de secos Miren hasta este shimmery Está bien cremoso Así que Ese es el set Que viene de brochas Y también trae imán Nada de botones Desenfadosos Y Lo abres Y viene con Todas las instrucciones Para que lo puedes usar Y te da unos tips Para las brochas Como usarlas Y así Unas ideas Y trae por de todas Las brochas Igual para protegerlas Cuando vas a salir O guardarlas en su lugar Y esta es la brochita Como les digo Del elineador Trae la otra Para el difuminado Para el párpado Para difuminar Para el elineador Y también para difuminar Abajo las cejas Y el barbador Viene con un plástico negro Obviamente bien elegante Bien limpio Y estos son los correctores Que les mencioné Hace rato Que les digo Que este Yo lo compré Cuando recién Nos sacaron Hace muchos años atrás Como en el 2003 Por ahí Un poquito A 2002 Y la verdad Me gustaba mucho Lo utilizaba mucho Trae para hacer su contorno Como les decía Trae para su contorno Para su corrección Y su bronceador Contorno Bronceado Iluminación Debajo de los ojos Y para cancelar Ciertas áreas De tu rostro Y rubores Lo abres Y se mira así Como pueden ver Están bellísimos Los rubores Están preciosos Y más que nada Recuerden que los pueden mezclar Para crear su propio rubor Así que Si ya te fue A hacer usar todo Sí Uno por uno Los puedes Revolver Y crear tu propio rubor Que es lo más suave De todo Y ahora También los puse Para sombras También Si tú gustas Si les gustan Déjenme saber Lo que van a comprar Si lo compran Etiquétame en Instagram O te están dando El hashtag Y Eseña García M.U.A Y etiquetando De la compañía De CosuSense Para que vean Que compraron Sus productitos Y envío Internacional Cada vez que compren CosuSense Algo que nunca Se me va a olvidar Que siempre Me gustaba mucho Era que siempre Te mandan un regalito Nada En poner Su Regalito A mi me mandaron Mi brochita Que es este Yo lo tengo Es la Bamboo Brush Que les dije Y esa es para La sombra Del Párpado móvil Y también Que yo Ahí tengo Si me equivoco Antes los mandaban Los Como samples De sombras Así Pero antes los mandaban En rueditas En círculos Eran como Cuatro sombritas En uno Y ahora son más grandes Y son dos Y como pueden ver Son mate Y Estos dos son mate Que están aquí Y estos son dos Trimmers Así que aparte Que compras Todavía te regalan algo Y por qué no Entre más Mejor Por tu dinero Bueno pues chicas Voy a ponerme El primer Que no terminé De ponerme De la marca CoastalSense Que la verdad Me gustó muchísimo Porque estaba Lo necesito Para mi seca Voy a utilizar La paleta De Revealed Rouge Y voy a hacer El color Que se llama Standout Con la brujita De CoastalSense Y voy a Hacer la figura De mi ceja Bueno chicas Bueno chicas Voy a usar La paleta Concealed Y voy a usar El color Que está aquí Para limpiarme La ceja Más blanco Que está aquí Y voy a agarrar Este brocito De la marca CoastalSense Para aplicarlo Este va a actuar Como mi concealer Como mi concealer Como mi primer Y voy a dar Más clarito Para que haga La sombra Resaltar Un poquito Más Para De esta Que es para El papel De móvil Y voy a agarrar El color Que está En la paleta De Revealed No.3 Que es el color Como vainilla Que está aquí Al principio Y lo voy a Aplicar En todo Mi ojo El maquillaje De hoy Voy a utilizar La Revealed Rouge Que es el color Cafécito Que está aquí Clarito Voy a hacer un smokey eye Y con esta brocita La marca Costa Esa marana Necesita Vamos a aplicarlo Aquí en toda La cuenca Que está aquí Es como Un color Como le diría Como cranberry Pero un poco menos Fuerte Es como Un ladrillo Y lo vamos a aplicar Aquí Para quitarle Lo clarito Al otro Y no lo queremos Tapar Queremos que se vea Como Que se llama Red Delight Que es este Que está aquí Super bello Es como un rosita Champagne color Super bonito Y lo vamos a aplicar Aquí En todo El párpado Móvil Número Tres Y vamos a agarrar El color Negro Hasta aquí Con este color Que está aquí Enseguida Morado Y lo vamos a mezclar Y vamos a crear El delineador En el ojo Bueno chicas Ya que quedó Este look Como pueden ver Miren Utilizando Las puras Sombras Voy a agarrar Unas pestañitas Y me las voy a aplicar En los ojos Y luego Seguimos Con el rostro Así que Sigan viendo Este videito Bueno chicas Ahí quedó Este look Miren Que precioso Quedó Que me enamoré Para el ojo Y para esta área Que está aquí Voy a usar Este color Que está aquí Que es medio Naranjita Más o menos Naranjita Esta la voy a rebre Con el otro color Para que se me tope La barba Esta naranja Que está aquí Más para que se Acomode un poco El color Voy a poner El corretor Verde Que es para Cancelar los granos Alex Alberto Cosmetics El link Está aquí abajito Y el código Descuento Para si quieren Comprar Y ahorrar Dinero Yo soy En el tono Mediano Y antes Se me olvidó Las pestañas Toda la compañía De Flory Eye Cosmetics Tengo un código También Aquí abajo Vas a la link Voy a aplicar La base Que les había Mencionado Hace rato Voy a agarrar El color Este color Está aquí Con el clarito Que está aquí Que me gusta Que me quede Un poquito Más claro Que mi tono De piel Ahora voy a dar El polvo de marca Airspot Y Taredalox El color Baneada Lo que viene La tienda de flores Beauty Capiti Creations En el olor Peach Estructurado Para sillar Abajo De los ojos Y que quede Super bello Y usaré bronceador De la marca Coscent En el color Medium Que se llama Sun Tones Sun Tones Y estoy Un espejito Ahí Con la brochita Esta Vamos a agarrar Y vamos a difuminar Todo Como así Iluminación Al rostro Abajo De los ojos Vamos a usar La del contorno Y vamos a agarrar La brochita Del huevo De nuevo Y voy a agarrar El color Como amarillito Este banana Me gustaba mucho Revolver Este con este Vamos a agarrar La de Blush And bronze Palette El medio Para mi iluminación Vamos a seguir Aplicando El iluminador Y vamos a pegar Un poquito Abajo De la ceja Y vamos a aplicar Y vamos a aplicar Bueno Como que estoy listo Si no tienes Un colorete Puedes crear Tu propio colorete Utilizando Las paletas De sombra Les voy a enseñar Un troquito Como lo pueden hacer Agarren un poquito De vaselina Apliquenlo en los labios Como esto De corrector Y vamos a agarrar Un color Que nos guste Para los labios Yo voy a usar El color Que se llama Raspberry ¿Soy quedaron los labios? Bueno pues chicas Este es el look Terminado Como pueden ver Quedó Súper Súper Bello Súper Bonito Precioso Es un color Súper glamoroso No tan exagerado Pero Súper romántico Y muy bonito Y como pueden ver Los productos de Cosos Son bien Bien Muy buena calidad Súper accesibles Para todo el mundo Así que Si andas buscando Los productos Económicos Y de extrema Buena calidad Se los recomiendo La verdad chicas Si compran algo Usen el hashtag Disney García M.U.A Para yo poder verlos Y no sé si te veré Y te quedaré de compañía Para que también ellos Lo vean Y yo estoy súper emocionada Por ver sus maquillajes Utilizándolo por otros de ellos Y si debería quedar Este maquillaje Déjenme saber igual Otra cosita También Gracias al equipo De Cososense Y a ellos Por darme la oportunidad De trabajar con ellos Fue un gran honor Y espero seguir trabajando Con ellos Porque la verdad Yo nunca En mi vida Pensé Que iba a llegar A trabajar con ellos Ya que yo Cuando empecé A saber Lo que era El amor al maquillaje Y saber Que era algo Que era mi pasión Que era para mí Utilice sus productos Y con eso Empecé Y es un sueño Y es un sueño Y es un sueño hecho realidad Así que Gracias Muchas gracias A la equipo De Cososense Por una gran oportunidad Espero que les haya gustado Este video No les haya solicitado Dedito arriba Compartirlo Con sus amigas Y cuando compartan mi video Te quiten a sus amigas Para que lo puedan compartir Y lo puedan ver igual Y se vengan a mi canal A suscribirse Así que Este es el primer video Utilizando productos De Cososense Muy Muy pronto Les voy a traer otros Maquillajes Utilizando sus productos Así que chicas Cualquier cosa Que utilice en mi rostro Todo va a estar aquí abajo En la descripción Y también en mi Instagram Voy a tomar mis fotos Y etc Así que Ya no hablo más Porque ya Como que ya Hablé mucho Que tengan bonita noche Bonita tarde Dios les bendiga Recuerden que las amo Y gracias a todas Por su hermoso Y enorme apoyo Sin ustedes No fuera todo esto posible Bye guys